¿Qué significa el incremento salarial? Estamos ya en contacto con el viceministro Bartolomé Puma para que nos explique esta figura que los padres de familia no le están terminando de entender muy bien porque fue repentino, de un momento a otro. ¿Esto se puede realizar? Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Briska. Un gusto de verdad saludarles y a través de ustedes a todos nuestros hermanos bolivianos y bolivianos. Bueno, queremos aclarar así, taxativamente, que el Ministerio de Educación, tenemos una resolución ministerial de inicio de gestión donde indica textualmente pensiones escolares en unidades educativas privadas. Vamos a hacer una lectura. Con la finalidad de precautelar el derecho a la educación y velando la economía financiera de las familias, queda establecido que para la gestión educativa 2023 no deberá existir incremento de pensiones escolares en unidades educativas privadas del subsistema de educación regular. Textual, o sea, el Ministerio de Educación, lo que le estamos diciendo a los colegios de Andecop, porque también hay unidades educativas, aproximadamente más de 400 unidades educativas que no están afiliadas a Andecop, y ellos están tranquilos trabajando, nunca han dicho que van a incrementar, pero ese pequeño grupo de que están asociados a Andecop, bueno, están queriendo incrementar. Sin embargo, esta resolución, la 0033 de la gestión 2023, dice bien claramente, aclara a nuestros padres y madres de familia de que no va a haber incremento precautelando siempre el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Bien, ya comencemos con las preguntas que son puntuales. A la hora de ingresar a la gestión escolar, ya sea 2022, 2023 o cualquier año que fuera, le hacen firmar un visado o un contrato en el colegio, el cual estipula que se puede permitir un incremento salarial en base a la modificación del incremento de las pensiones. ¿Esta figura existe? ¿Ustedes están otorgando o permiten este visado para que se pueda realizar la firma correspondiente? ¿Se da la tuición a la unidad educativa para que se realice? El seguimiento, principalmente en este aspecto, donde están ubicadas las unidades educativas, hace a través de la dirección distrital de educación, ya sea del director o directora distrital de educación, pero también de manera coordinada conjuntamente con los directores departamentales de educación. En ese caso, nosotros estamos haciendo siempre el seguimiento permanente, porque a inicio de gestión han iniciado con un monto, supongamos, no sé, 600 bolivianos, 500 bolivianos. Eso se debe mantener durante toda la gestión. ¿Quién controla eso, viceministro? ¿Se envía quizá una planilla general para todos los colegios? ¿Cada uno relata o plasma o escribe los contratos y las estipulaciones correspondientes? Están a cargo de nuestros directores y directoras distrital de educación. También establece la resolución ministerial, la 001-2023, que las unidades educativas privadas tienen que presentar los contratos, todo el personal que va a trabajar la gestión. Entonces, todo eso está establecido también y ya el control respectivo está a cargo de nuestras direcciones distrital de educación, que está distribuido en cada uno de los municipios. En las ciudades capitales aproximadamente tenemos tres o cuatro direcciones distrital de educación. Y le consultaba porque mucha gente firmó una hoja prácticamente con palabras textuales que le presenta quizá un colegio en particular. Puede ser cualquier tipo de escrito, sin embargo, también mencionar, por ejemplo, aquellos datos que la gente teme a la hora de firmar cada uno de estos contratos. ¿Por qué ahora muchos se encuentran en esta encrucijada en la cual dicen ya he firmado un contrato en el cual me permitía poder realizar un incremento a las pensiones o modificaciones en el transcurso de este año y tengo que hacerlo así? Ahora bien, hay otro panorama y hay colegios que están cobrando el incremento salarial. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay sanciones, controles? ¿Se tiene que devolver el dinero? ¿Qué se va a hacer a partir del viceministerio y ministerio? Bueno, nosotros desde que se inicia la gestión educativa hacemos el seguimiento y monitoreo a las unidades educativas fiscales, unidades educativas de convenio, unidades educativas privadas. Y por lo tanto, a través de nuestros directores, directoras distritales que están distribuidos aproximadamente más de 280 en todo el territorio nacional, hacemos el seguimiento. Pero también queremos decirle a nuestros padres y madres de familia puedan comunicarse. Tenemos dos números de celulares aquí en el Ministerio de Educación o a través de WhatsApp para poder, si alguna unidad educativa está incrementando a partir de este mes de mayo, pueden comunicarse al 715-5970, al 715-3671, para que inmediatamente nosotros como ministerio también hagamos las instructivas al director, directora distrital para que haga el seguimiento en algún caso que esté cometiendo esta plagancia el administrador o el propietario de la unidad educativa. Viceministro, ¿se puede tomar la decisión durante un empleado de incrementar en general y pensar quizá en todos los papás de familia o padres de familia acerca de un incremento del 3 y el 5 por ciento? ¿Qué representa en la economía actualmente estos datos, tomando en cuenta que se ha presentado un incremento salarial? Pero imaginamos que también, por supuesto, va a caer en el bolsillo y afectar a los papás. Claro que sí. Aquí principalmente van a ser afectadas las familias en caso de que algún colegio esté tratando de incrementar las pensiones en unidad educativa privada. Sin embargo, queremos decirles, en el marco del derecho a la educación no pueden incrementar. Hay una resolución ministerial emitida por el Ministerio de Educación y, por lo tanto, nadie es una isla dentro de nuestro Estado plurinacional, sino todas las unidades educativas fiscales de convenio y privadas están siempre emanadas, regidas bajo la tuición del Ministerio de Educación. Quizás se ha pedido un diálogo cercano con Ande Copa y próximos días se han reunido quizá antes de este empleado que han tenido ellos. ¿Ha sido sorpresiva para ustedes la decisión que han tomado? No, la decisión que han tomado es arbitrario y, por lo tanto, nosotros vamos a hacer siempre el seguimiento. Y saben muy bien que tienen que cumplir las normativas para todos los bolivianos y bolivianas, para todas las instituciones. No hay aquí una unidad educativa que arbitrariamente hace, sino más al contrario, siempre regidos en el marco de las normativas actuales dentro de lo que es la resolución ministerial, la 001-2023, como también, si incumplen estas situaciones, también hay sanciones, porque no es nomás querer decir, bueno, yo aplico el incremento salarial y así, sino que los padres de familia, y hemos visto ya muchas manifestaciones de los padres y madres de familia, de que están en contra del incremento. Y, por lo tanto, también hay una normativa a nivel nacional, la 0033, que indica que en esta gestión 2023 no hay incremento en unidad educativa privada. Muy bien, la figura está clara, no hay incremento, como usted lo decía. Quizá recapitular y recalcar, ¿existe alguna planilla exactamente de los cobros de las mensualidades en las unidades educativas? ¿Han plasmado quizá estos datos, ustedes recuerdan, a principio de año, para evitar este tipo de incidentes? No obstante, ¿podría ser una opción quizá a los padres de familia hoy en día que puedan ser engañados por esos establecimientos? Claro que sí, como les decía, en la resolución ministerial, la 001, está establecido que tienen que presentar a las direcciones distritales de educación todos los requisitos de manera obligatoria a estas unidades educativas privadas, y por lo tanto nosotros tenemos el control bajo la dirección de las direcciones distritales de educación distribuidas en todo el territorio nacional. Bien, viceministro, ya para culminar la entrevista, quizá su mensaje a los padres de familia, estudiantes, para cerrar este tema. Queremos decirle a nuestros padres y madres de familia que pertenecen a estas unidades educativas privadas, y quiero decir también que no es Andecop la totalidad del 100% de las unidades educativas privadas. Más del 60% de unidades educativas privadas no pertenecen a Andecop, y estas unidades educativas en ningún momento han manifestado que van a incrementar. Entonces ellos están trabajando normalmente, pero este otro grupo, este pequeño sector de lo que es las unidades educativas privadas, están diciendo que van a aumentar, y por lo tanto, padres y madres de familia, hay una normativa que en esta gestión 2023 no hay incremento de las pensiones en nuestras unidades educativas privadas, y por lo tanto, cualquier situación que algún administrador o algún propietario esté queriendo incrementar arbitrariamente, pueden comunicarse en el ministerio, tenemos dos números, el 715-5970, el 715-30-671. Bien, viceministro, gracias por su tiempo. Las palabras de explicación a todas las familias en este momento que tienen un hijo, quizá en algún establecimiento educativo, y que por supuesto, de antemano, este dato le puede servir para poder denunciar cualquier hecho de irregularidad. Gracias, hasta una siguiente oportunidad será. Muchas gracias, Brica. Que tenga una excelente jornada. Estábamos hablando con el viceministro de Educación, Bartolomé Pume, en referencia a este dato vertido en las últimas horas. Un incremento en las mensualidades o pensiones escolares. Del 3 al 5%, cuánto significa, pero esto no está permitido, tampoco avalado por el Ministerio de Educación. Se han creado dos líneas gratuitas para que usted pueda hacer la denuncia pertinente o acercarse a estos establecimientos para poder sentar presidente y que el ministerio tome cartas en el asunto. Vamos con más temas. Cambiamos de información para hablar de los trabajadores.